Un alivio para la Comuna 7 es el anuncio de la Secretaría de Infraestructura a través de Oscar Contreras, profesional especializado de esta dependencia. Las obras avanzan y ya hay fecha de entrega de esta obra. Importante comentarle a toda la comunidad del Distrito de Barranca Bermeja que llevamos un avance de obra del 62%. Hemos fundido ya de cuatro vigas importantes, las vigas principales del puente hemos fundido tres. Y este viernes de esta semana estamos fundiendo la cuarta viga, el fraguado de este concreto es un fraguado acelerado, es un concreto de 5.000 PSI, fraguado a 24 horas prácticamente, podemos desencofrar a los días siguientes. Y ya inmediatamente empezamos a construir la plataforma de la blosa del puente como tal, para luego hacer las rampas en tierra pisada y empezar a construir ya lo que es andenes y baranda. Si Dios quiere, a finales de agosto estamos nosotros terminando y entregando este puente de Pozo 7. El alcalde distrital también se refirió al tema, habló de las irregularidades de esta obra y cómo la administración local ha dado manejo y celeridad para la finalización de este proyecto. Sabemos que hay dificultades en algunas de las obras, hemos visto en Pozo 7, nosotros mismos llamamos a audiencia pública al contratista. Y por eso, por estar nosotros ahí, encima de eso, es que no se ha perdido un solo peso porque solamente pagamos sobre las ejecuciones que se han hecho. Y pensamos que ya con el cumplimiento de los tiempos, en agosto tiene que terminarse y entregarse obras complicadas que no las hicimos dentro de nuestro gobierno. Desde la Secretaría de Infraestructura hacen un llamado a la comunidad del sector del puente de Pozo 7 y la Comuna 7 en general. El llamado que se le hace a la comunidad es tener un poco de paciencia. Tenemos una gran problemática con el acceso a la bendición de Dios, un asentamiento humano que queda ahí aledaño al puente. Ya hemos construido una vía alterna para su comunicación y la entrada a ese importante sector de Barranca Bermeja. Decirle a la comunidad que tenga un poco de paciencia, ya hemos esperado, si bien esta obra estaba proyectada para cuatro meses y medio, ya llevamos 19 por todos los problemas que se presentaron. No nos ha colaborado mucho el tiempo, el problema de la pandemia, pero si Dios quiere, como les digo, en el próximo dos meses estamos entregando esta obra tan importante para la ciudad. Se ve la luz al final del túnel. Pronto la comunidad del distrito podrá cruzar este puente y lograr la descongestión vial del lugar.